Música Bienvenido a las palabras del maestro La cita de hoy es el libro Historias para ayudarte a ver a Dios en tu vida Parábolas de Ed, volumen 4 Por Sri Harold Klim El amor es la puerta de acceso a la libertad espiritual Que las bendiciones sean Música 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 Gracias por ver el video.